Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos otra vez a este canal donde vamos a hablar un poquito de arte, de pintura, ya saben, hoy tenemos una cápsula muy muy emocionante porque tenemos una entrevista con un pintor que yo admiro mucho, que ojalá y me considere su amigo, es alguien que conozco de hace un tiempo por una serie de casualidades muy peculiares, pero que ha accedido a darnos una entrevista el día de hoy para el canal de YouTube. ¿De quién hablo? Ni más ni menos que del señor, del pintor, del artista Gustavo Monroy, un pintor que yo admiro mucho, mucho desde lo personal y que espero que si ustedes no lo conozcan, pues esta entrevista les sirva para conocer un poco más y para conocer su trabajo y su trayectoria de este señorón con el que estamos el día de hoy. Gustavo, Gustavo, muchas gracias, te agradezco mucho. ¿Cómo estás Gustavo? Muy bien, muy bien. Mucho gusto verte otra vez, decía, pues esta es una entrevista muy rápida, no te queremos quitar mucho tiempo, pero pues gracias por darnos la entrada a este taller tan tan bonito que tú tienes, muy muy impresionante tu trabajo. Gustavo, ¿cómo te defines a ti mismo en una palabra? Soy pintor, yo creo que la palabra tan sencilla, tan corta y tan al mismo tiempo tan explícita, en el fin de ser un pintor, soy un artista que se comunica a través de la pintura, el dibujo, el grabado. ¿Cómo es ser un pintor en México, en México de hoy, este México actual del siglo XXI? Ser un pintor en México requiere, es como los salmones, es lo más parecido al salmón, vas contra corriente, vas subiendo, vas corriendo hacia arriba, la corriente me ha sentido contrario, y tú vas al revés, es como un acto de resistencia, ser artista en México implica resistir, esa es la palabra que define a lo que es un artista en México en estos momentos, un acto de resistencia. Resistir, ¿resistir contra qué? Resistir la realidad, la realidad, lo cotidiano, expresarse, buscar espacios, por eso decía el Salmón, porque vas, va tu vida de por medio, va tu acontecer cotidiano, va tu día a día, y la lucha por encontrar espacios, por ubicar tu trabajo, por posicionar tu obra, por encontrar sitios donde se vean, que tú dices, que tú expresas, y en México no es fácil, nunca ha sido fácil, por eso digo que es un acto de resistencia, que obedece a una vocación, finalmente. ¿Tú consideras que es más fácil en otros lugares del mundo? O sea, que México tiene un problema en particular a la hora de ser pintor en este país. Mira, hay un rezago brutal en cuestiones culturales en este país, es un rezago de muchísimos años, estamos atrasados 50, 60 años en cuestiones culturales, y eso tiene implicaciones, eso tiene precio, eso tiene una factura que las pagan las nuevas generaciones, que sí es difícil comparado con otros países, expuesto en otros países, y los artistas de otros países se expresan de la misma manera a veces, depende, depende en qué país. Yo llegué en el momento en que se acababa de acabar el muro de Berlín, a lo que era la antigua Checoslovaquia, y los artistas checos y los artistas eslovacos se quejaban de lo mismo, querían salir, querían que su trabajo se viera, querían expresarse, habían estado viviendo años y años y años de censura, de represión, de ostracismo, generaciones enteras que no conocieron los europeos, que no salieron de conocer a otros países, pues sí, es que es difícil. Ser artista es un acto de resistencia, implica tener mucha voluntad para el día a día. Nos dices que has estado disponiendo en otros países, es decir, eres un pintor de renombre, así que supongo que tienes la oportunidad de salir de México. ¿Por qué no irte del país cuando aquí es tan complicado este proceso para volverse un pintor, para vivir de esto? He radicado fuera de México algún tiempo, he vivido en otros países, y México es mi país, México aquí nací, aquí quiero estar. Las circunstancias personales me han llevado a diferentes sitios, a producir en diferentes sitios, dentro y fuera de la política mexicana, y mi opción personal es pintar en mi país, porque soy mexicano, porque quiero hacerlo aquí. Tu obra debe mucho de este país, debe mucho de estas problemáticas, se ve reflejado una imagen del país que usualmente a mucha gente no le gusta afrontar, no le gusta enfrentar. ¿Por qué tu obra va sobre estas problemáticas nacionales? Mira, yo digo siempre que más que lo nacional, lo que a mí me interesa es la tradición de la pintura, la tradición de la pintura como un ejercicio de observación cotidiana. Cada pintor que vemos, nos habla de su tiempo, de su época, del momento que le fue convivir. Si observamos la pintura del greco, vamos a saber mucho de su tiempo. Si observamos a Picasso, vamos a saber mucho del arte del siglo XX. Si observamos a Goya, vamos a saber mucho de la escuela veneciana de su tiempo. Entonces lo que a mí me interesa, si obviamente es mi presente, ser artista de mi tiempo, pero obedeciendo a una tradición. No podemos negar, o no quiero negar yo, o así lo veo, que la pintura es tradición y a mí me gusta observarme dentro de ese eslabón de la tradición de la pintura. Si hablo de la realidad, pero sin atender la tradición, sin dejar de atender la tradición a la cual quiero pertenecer. ¿En esta tradición te refieres a una tradición conceptual, una tradición técnica? La tradición de la pintura. A mí el conceptual me preocupa un poco. ¿Cómo de la realidad se está este término de la tradición de la pintura? La tradición de la pintura entendida como el devenir del arte, la historia del arte, la pintura. La pintura como un ejercicio de expresión, como lo ha sido desde las cuevas de Altamira. Yo veo pasar un bisonte, es mi tiempo, yo plasmo un bisonte. Voy de cacería con mi grupo de cazadores, regreso a mi cueva y plasmo esa cacería. Hago una crónica de esa cacería, dejo ese bisonte ahí como una necesidad de expresión, sin pretender que van a venir arqueólogos y antropólogos en el futuro. Simplemente la necesidad inmediata de decir, yo vi un bisonte y así era el bisonte que yo vi. Fui de cacería con un grupo de gentes, hicimos esta acción y la representamos aquí en esta pared. Yo estoy representando al bisonte, sigo representando a ese bisonte, sigo hablando de ese grupo que sale a cazar al bisonte. Entonces lo que estoy haciendo es pintar mi tiempo, pintar mi tiempo sin una preocupación hacia atrás y sin una preocupación hacia adelante. Estoy en el presente pintando mi tiempo. ¿Qué está pasando en mi tiempo? Una realidad abrumadora, un infierno, una cuestión terrible, porque vivimos en un país muy atrasado, muy relegado, muy violento, muy enfermo. En donde muchas cosas están llegando a su término, a su fin y están empezando otras que ojalá sean mejores. Yo como pintor lo que intento es hablar de eso, lo que me tocó vivir en un periodo determinado de fin. A partir de un oficio que ejerzo diario, que trato de llevar diario a las últimas consecuencias. Es un oficio que aprendo todos los días, nada está dado, uno aprende diario. Vas depurando tu técnica, vas intentando ir en cada cuadro más allá, pero ya son cuestiones personales de superación, de querer siempre dar más y más y más. ¿Cuáles son tus influencias que reconoces en tu trabajo? ¿Tendrías alguien que dices, guau, yo me he dejado influir por este autor o por el autor? Mira, atrás de nosotros está un cuadro que hace referencia al masaje. Para empezar, está ahí la tradición. Hay un cuadro que representa la expulsión del paraíso. Yo estoy hablando ahí un poco, retomando esta imagen del masaje, porque siento que un problema actual, este problema tan triste y tan brutal de que es las migraciones, desde el punto de vista metafórico, Adán y Eva, aquí representados como metáfora, son los primeros migrantes, fueron expulsados de un paraíso. Tuvieron que salir de su territorio, de su zona de confort, del lugar al que les pertenecía, del lugar donde podían arraigar. Tuvieron que salir a buscar otro lugar. Yo quiero verlos como los primeros migrantes, aquí estoy hablando de eso, pero atendiendo también a una tradición, a una influencia. En este caso, masaje, pero hay otras. También está, ha pasado por diferentes épocas, una época que me marcó mucho, el greco, Ciciano, Goya, Caso. Las influencias son todos los días. La pintura es como un monstruo que devora todo el tiempo información. Nos hablas de autores de la gran tradición de la pintura, masaje, Ciciano, Goya. ¿Tienes alguna influencia de autores contemporáneos, de gente que esté en este gremio en este momento, o realmente prefieres como voltear hacia atrás? Mira, veo mucha pintura porque ahora en los medios uno está constantemente viendo información, muchísima información de pintura que se hace a nivel global. Es muy difícil pescar. Por eso subrayo siempre la palabra tradición, porque creo que cuando nos atenemos a nuestra tradición y al pasado, es la única manera que podemos vislumbrar, ver hacia adelante. Es bien importante para mí como pintor siempre estar atendiendo la tradición. Pasado. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Para saber a dónde voy. Lo que me interesa a mí y a estos autores que mencionamos, esa es mi tradición. A esa tradición me atengo y a esos pintores estoy constantemente recubriendo. ¿Consideras que hay una tradición de la pintura en México? Claro que sí. ¿Quién sería alguien? Mira, bueno, los muralistas, Orozco, Orozco el muralista, Orozco el grande, Orozco nuestro, José Clemente Orozco. ¿Lo pondrías entre los grandes de esta tradición de la pintura? Para mí sí. Para mí sí, porque lo que hizo Orozco es hablar de su tiempo, cronificar su tiempo. Nos dices que, bueno, acabas de comentar que el concepto a ti te tienes sin cuidado. No obstante, cuando hablas sobre el desplazamiento y los migrantes en esta pieza, ya estás desarrollando un concepto. ¿Crees que el concepto de la pieza surge durante el proceso creativo? Mira, me tienes sin cuidado, cuando dije que lo conceptual me tienes sin cuidado, me refiero al arte conceptual, no al concepto de la pintura. Me tienes sin cuidado porque es algo que me interesa muy poco. No es la tradición a la que me siento inmerso. Es como un tren. Es como la vía del tren. Son líneas paralelas que en momentos de la historia se cruzan, pero a mí la vía que me interesa es la vía de la cultura. Lo demás, evito discusiones al respecto porque me parece un poco en el caso. Iba a discutir su caso, pero bueno, me avisas. Sí, no me interesa, realmente. Bueno, hay esta idea de que la pintura está un poco olvidada en los círculos de difusión cultural en México, que hay una prioridad por las artes conceptuales. Bueno, personalmente creo que hay una cierta responsabilidad de parte de los pintores también, que a veces se rezaga. En este caso te dices que tú hablas de tu tiempo. ¿Tú crees que toda la pintura hable de su tiempo o que es algo que el pintor tiene que influir en su obra? Toda la pintura habla de su tiempo, que está hecha en ese momento. Todo pintor está, para bien y para mal, hablando del momento que le está tratando el niño. Sí hay un descubrimiento por parte de las instituciones de atender las expresiones plásticas, la pintura en este caso en particular, pero obedece a otros factores, obedece factores que tienen que ver con los intereses de las instituciones, con lo políticamente correcto, con modas establecidas, con marketing, con mainstream, y eso es un tema que sucede al margen. El pintor que está en su taller pintando está ejerciendo la pintura y tarde o temprano tendrá que encontrar sitios para expresarla. ¿Tú consideras que tu obra es políticamente incorrecta? Yo no, yo no lo considero así. Al momento de quererla exhibir, las personas que atienden las instituciones o que atienden los sitios, tal vez la consideran políticamente muy correcta y por eso no la exhiben. ¿Sí has tenido casos de censura en todo? Sí, sí he tenido casos de censura, porque por eso te decía que hay que resistir, porque la censura siempre va a estar ahí cuando hablas de una realidad que es sin fondo. A veces tu obra aporta temas como el narcotráfico, como la violencia, como la corrupción. ¿Has tenido repercusiones de estos temas? ¿Has tenido amenazas? No, 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 mira, es que lo he dicho en otras ocasiones, yo estoy pintando desde la comodidad de mi taller. Yo estoy vivo, estoy pintando, paso horas en mi estudio pintando. Yo no estoy en la violencia. Yo no estoy en los puntos en donde te juegas la vida. Conozco esos puntos, viajo frecuentemente a puntos de la pública en donde se viven esas realidades. Pero finalmente estoy vivo, ocultando sobre eso. Es una diferencia abismal. ¿No te preocupa en un momento dado que pueda tener alguna repercusión con esta situación de asesor a los periodistas y tal? ¿Crees que alcanza el arte eventualmente? Mira, sí alcanza el arte porque hay pintores que están en ese foco, que están en ese perímetro, que están en esas áreas y para ellos es más peligroso. Para ellos es más peligroso. Está el caso de Rosa María Nobles en Sinaloa, que ella ha sufrido persecución, ha sufrido amenaza, ha sufrido la imposibilidad de seguir su obra. Ella habla de lo que le toca vivir en su entorno geográfico. Sinaloa es un estado completamente bajo amenaza. Entonces en ese caso sí, sí hay pintores que sufren esas circunstancias. Yo estoy pintando en la Ciudad de México donde de alguna manera se diluye un poco todo esto. Pero no por eso lo entiendo a México. ¿Tú crees que esta situación de violencia que se da en los estados del norte se pueda expandir al resto de la república? Es decir, nos conocemos ya hace un tiempo y realmente parece que el país no ha mejorado, ¿no? Sino que todo lo contrario, cada vez hay una violencia más descarada, cada vez hay un gobierno más corrupto descaradamente. Pues para los que no lo saben, en otros lugares del mundo acaba de ganar el partido de siempre en el Estado de México y lleva 85 años. O sea, ¿crees, vislumbras un cambio posible? Mira, te comentaba hace rato que muchas cosas están llegando a término. Hay una especie de términos de ciclo. A pesar de que, como tú mencionas, siga ganando este partido, estamos presenciando la debacle, el derrumbe, la conclusión de ciclos políticos que ya no dan de sí, que ya están en completa decadencia. Pero eso no sucede de un día para otro, son procesos que llevan su tiempo, a pesar de que ganen en todo este mugrero, digamos, ganar, que es lo que le dicen en proceso electoral. Ahora, respecto a la violencia que se expande en el país, es obvio que este país está en un estado como de metástasis de violencia. La violencia era evidente en los años 80 en la frontera, en los estados del norte, y año con año se ha ido extendiendo hacia el sur, y no hay Estado de la República actualmente que no esté tocado por esa enfermedad, que se llama violencia, que ya es un cáncer, que ya es metástasis, y que tendrá que llegar a un punto de cambio, no hay otra manera, porque el país no se va a acabar. Si esto llegara a pasar, esperemos que pase, o sea, que de repente el país, debido a las condiciones sociales, están mejores, ¿qué pinta a un Gustavo Monroy en un escenario más optimista? ¿Cómo cambiaría tu obra? Mira, no sé, no sé por qué no puedo ver hacia el futuro, pero lo que sí te puedo asegurar es que seguiré pintando mi tiempo, seguiré pintando mi realidad, seguiré pintando mis preocupaciones inmediatas, seguiré expresando lo que venga un poco de vivir en este país, de observar en este país, de padecer este país, y de gozar este país. Pintar mi tiempo, para bien y para mal. Hace mucho tiempo, un par de años, tú me dijiste algo que ahora es casi un dogma para mí, que era que un pintor tiene que hacer, dedicarse a pintar, insistir, trabajar a diario, y que eventualmente eso rinde frutos. ¿Alguna vez me lo comentaste? Sí, mira, sí, porque la pintura es un oficio, antes que nada. Primero, va a darles ser una vocación. Si esa vocación es real, y si ese oficio se atiende como, parece muy cursi, pero si ese oficio se atiende con pasión, con amor, con entrega, con dedicación, a pesar de que va uno como los salmones, en sentido contrario, se tendrá que llegar siempre a un punto en donde habrá logros. Esos logros pueden ser relativos, comparados con lo que entendamos por logro, pero como todos los oficios, uno se va haciendo el maestro de su propio oficio, y uno va creciendo, y uno va aprendiendo, y uno va puliendo su propio oficio, y eso te va llevando a puntos cada vez más altos, cada vez mejores. ¿Cómo saber que este oficio es real? ¿Cómo un pintor sabe que esto es lo que quiere hacer? ¿Cómo fue para ti llegar a esta certeza de que la pintura es lo que quieres hacer en la vida? Porque las vocaciones son eso, la vocación es una certeza. ¿Munca pensaste hacer otra cosa? Sí, pero cuando se tiene la certeza de una vocación, ya no piensas en otra cosa. La certeza te va guiando, la certeza es una luz que ilumina tu vocación. ¿Has pensado utilizar otros medios para esta expresión artística que tú manejas? ¿Videos, escultura, qué sé yo, alguna otra arista de tu desempeño artístico? Sí, he utilizado muchos medios. De hecho, ¿haces algo de poderes en cuanto? ¿Algo grabado, dibujo, escultura, dibujo, lo que necesito en ese momento? O sea, ¿la función tiene que definir cuál es la técnica por ese material que se usa? Lo que quieras expresar, hago lo que sea necesario, lo único que no quiero hacer es hacerme tonto por medios que no conozca, por medios que sepa que no le van a dar la expresión que quiero a mi necesidad. Mientras eso suceda, procuraré no hacerme tonto. Expresándome, ¿no? Pues ya para terminar, bueno, tenemos una afluencia al canal, principalmente de amantes de la pintura, de gente que está empezando a alentrarse a este medio. ¿Qué le podrías aconsejar tú a gente que viene surgiendo, que quiere pintar pero que no sabe por dónde moverse? ¿Qué le podrías sugerir? Mira, lo que pienso en este momento es lo que te decía al principio, atender a la tradición de lo que te interesa. Si te interesa la literatura, atiende la tradición de la literatura. Si te interesa la música, atiende la tradición de la música. Si te interesa el dibujo, atiende la tradición de la música. Porque somos parte de una tradición. Esa tradición se viene poniendo desde hace miles de años para algo. Y cuando tú te insertas en la tradición de una vocación, y lo haces de manera honesta, iluminado por la certeza de tu vocación, la tradición es simplemente el camino por el cual debes seguir. Claro, puedes intentar romper también con la tradición porque es parte de una necesidad. Pero nunca desatendiendo que somos parte, somos un eslabón, un eslabón más, una tradición que nos enriquece. Como última pregunta, ¿tú crees que hay una nueva tradición de la cultura mexicana? O más bien que hay como elementos que van a estar inmersos en la gran tradición de la cultura mexicana de hoy? ¿Hay pintores en este momento que van a ser elementos importantes de la historia del arte? Siempre hay. Sí, sería absoluto pensar que no. ¿Tú te consideras un modelo? No sé, porque no pinto desde esa pretensión. ¿Sí me entiendes? Para mí, lo que importa es pintar en el presente. Yo te comentaba hace rato, veo hacia atrás mi tradición, pinto mi presente, y el futuro es otra cosa que yo no controlo. Controlo mi oficio, controlo mis cuadros, controlo mi vocación, y a esa atiendo, o sea, futuro no lo sé. Intento, de la manera más apasionada posible, ser un eslabón de esa tradición. Si ese eslabón queda ahí como parte de una tradición, qué mejor, pero no alcanzo a ver hacia allá. ¿Algo más que quieras agregar para...? Agradecerte a mí el interés por mi trabajo, agradecerte tu amistad y agradecerte tu interés, y desearte mucho éxito. Para nada. Muchas gracias. Pues bueno, esta fue la entrevista con el señor Gustavo Monroy, espero que la hayan disfrutado, la vamos a estar subiendo próximamente, de hecho ya deben de estar viéndola en este momento. Vamos a empezar a agregar otras entrevistas, yo quería inaugurar esta sección de entrevistas con pintores, con el maestro Gustavo Monroy, que es alguien que admiro mucho, espero que quede claro por qué. Bueno, agradecemos sus likes, su apoyo en los esposos, sigan la página, sigan el canal, promocionen entre sus amigos, ya saben que esto funciona boca a boca, vamos a estar subiendo este tipo de contenido, de nuevo muchas gracias Gustavo, un enorme honor que nos dejo encontrar en tu taller. Sí. Pues espero que les haya gustado mucho, ya saben, señor Gustavo Monroy, vamos a dejar sus datos aquí abajo, para que ustedes puedan seguir su obra, yo considero que es una de las obras más interesantes y más potentes que se están produciendo en el México actual, y pues gracias por sus visitas, gracias por seguirnos, les mando un abrazo desde el taller del maestro Gustavo Monroy, un saludo y nos vemos muy pronto. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video